Y solicitamos la presencia del Rey de la Noche, abriendo con broche de oro, su señor padre, el aplauso, los gritos y los chingidos, para que se encuentren los bancos soñados. Y a ver si ahí se van a llorar. Y a ver si ahí se van a llorar. Y a ver si ahí se van a llorar. Ahí está la familia, los amigos presentes en esta bonita celebración. Solicitaba la presencia de su padrino Rogelio Fleves Cruz. Cuéntese aplauso. Venga la foto del recuerdo, claro que sí. Nos llevamos en esta bonita celebración y pedimos un fuerte aplauso para su abuelito, el señor Andrés Fleves Rosa. ¡Que se escuche, que se escuche yo fuerte el aplauso para el señor Andrés Fleves Rosa, su abuelito, aquí presente, sí señor! Continuando con la celebración, les pido por favor, nuevamente, fuerte el aplauso, alto para el señor, Andrés Santiago, su abuelito. ¡Bravo! ¡Que se escuche, que se escuche yo fuerte el aplauso para el señor Andrés Fleves Rosa, su abuelito, aquí presente, sí señor Andrés Fleves Rosa, su abuelito, aquí presente, sí señor Andrés Fleves Rosa. ¡Que se escuche, que se escuche, que se escuche yo fuerte el aplauso para el señor Andrés Fleves Rosa, su abuelito! Continuando señoras y señores, en este mismo tema de celebración, les pedimos un fuerte aplauso para Ulises Zorazúa. ¡Fuerte el aplauso, sí señor, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, sí señor, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, claro que sí! ¡Fuerte el aplauso, sí señor, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, claro que sí! ¡Fuertes y hermosos! Continuamos con esta bonita celebración y les pido fuerte aplausos para recibir a su primo, Mauricio Mesa. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos, señoras y señores! Y recibamos también con un fuerte aplauso a su amigo Riondigio Flores. ¡Fuertes aplausos! 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 para Luis Santiago ahí vamos, ahí vamos ahora sí el aplauso para Satoy es cierto ahora sí el aplauso venga la foto del recuerdo eso es ahora sí recibamos con un fuerte aplauso a Satoy Martínez ahí está el aplauso para recibir a su primo Eric Martínez venga la foto del recuerdo recibamos con un fuerte aplauso a Marcelo Calixto a ver dónde está ahí viene allá está fuerte el aplauso venga esa foto del recuerdo y recibamos con un fuerte aplauso a Zeperino Martínez ¿dónde está? ¿dónde está Zeperino? parece que no está Zeperino vamos a continuar con Domingo Besa en Domingo ¿sale? Buenas tardes